Con mesas de discusión, la exhibición de fotografías, libros, documentación, obras y hasta la proyección de un documental, la Secretaría de Cultura conmemorará el 25 aniversario luctuoso del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. En conferencia de prensa se explicó que las actividades también contemplan la exposición Tamayo, un solitario modernista mexicano en la National Gallery de Canadá en la ciudad de Ottawa. Son distintas acciones las que se llevarán a cabo. Me permito enumerar una primera que es de carácter internacional. El próximo viernes se inaugurará en la Galería Nacional de Ottawa en Canadá una exposición sobre Tamayo. Este es uno de los museos más importantes del mundo y hay una gran expectativa por recibirla. Se quedará en esas salas aproximadamente tres meses. El Secretario de Cultura informó que al concluir la exhibición en Canadá, las piezas del artista serán expuestas en una sala especial en el Museo Rufino Tamayo. En el acervo de las instituciones culturales hay 49 pinturas de Tamayo en total. 36 pertenecen al MAM, al Museo de Arte Moderno, 4 al MUNAL y 9 al Tamayo. Pero desde hace mucho tiempo la obra de Tamayo no se encuentra exhibida en este museo. Entre otras actividades están el taller de grabado para niños y la publicación en octubre de 2017 de la primera década del catálogo razonado del artista. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Óscar González. NotiMix NotiMix